Bienvenidos una vez más a este su canal de Soy Mexican Mom Yo estoy muy feliz y muy agradecida de que me estén viendo en cualquier parte del mundo, donde quiera que se encuentren Bueno, pues que creyeron que se iban a salvar de mí, que no les iba a poner video esta semana Pues no Pues aunque sea ya muy tarde Aunque sea ya el último día de la semana Pues yo aquí les traigo un videíto nuevo que me han estado pidiendo mucho por Instagram La verdad que no tenía pensado hacerlo porque creo que ya he hablado mucho sobre las diferencias de España y México El choque cultural y esas cosas, pero me lo han estado pidiendo mucho y pues bueno, voy a complacerlos El video de hoy son costumbres que he adquirido todo este tiempo viviendo en España La verdad que no son muchos porque pensándolo bien entre España y México, pues hay más similitudes Que diferencias, si habrá una, dos que tres por ahí, pero en cuestiones de historia De religión y pues ya muchos conocemos Hernán Cortés, la conquista, la colonia y todo eso Pues hay muchas similitudes, la verdad, con aspectos o eventos religiosos como el día de reyes Que no voy a tocar mucho ese tema por aquí porque alrededor de aquí está mi hija Y pero pues en México también está el 6 de enero que es cuando se por la noche Que llegan los reyes magos con ese montón de juguetes para todos los niños antes de entrar al colegio La navidad igual se celebra igual con toda la familia, con todos los primos, con todos los tíos Los que se puedan por ahí La semana santa se celebra igual, igual con todas esas procesiones que hay por las calles Y todas esas cosas, la verdad que cada país tiene su forma diferente Pero al final es igual, las procesiones, las misas, los miércoles de ceniza, los viernes que no se come carne Y todo eso, también en ese aspecto ¿Qué más? El roscón o la rosca de reyes O la rosca de reyes que en México La rosca de reyes depende de qué tamaño, depende para cuántas personas sea Tiene este bebé, este niñito que está aquí Y si te toca, pues el 2 de febrero tienes que hacer la tamalita Tienes que hacer tamales para todas las personas que partieron esa rosca Te toca llevarlos, te toca llevar ese platillo típico mexicano para todos El 2 de febrero, el día de la candelaria Y acá en España, creo, a ver No estoy muy segura Si hay algún español que me diga aquí en qué consiste el roscón Pero el roscón, el pan, así como aquí se los voy a dejar Es igual en México y es igual acá en España Y se parte el día de reyes Bueno, pues ahora sí, a lo que te estruje, chencha No, bueno Les voy a dejar las costumbres que yo he adquirido todo este tiempo Mi estancia aquí en España, ¿vale? Bueno, pues vamos allá para no hacer tanto lío Porque yo la verdad que me enredo mucho Y como hoy tengo tiempo para grabarles Pues como que me quiero soltar más aquí con la conversación Bueno, lo estuve anotando porque Porque esta mente se le olvida todo Esta mente anda por otros lados Bueno, pues vamos a empezar La primera costumbre que yo adquirí Que yo cuando llegué, pues no lo asimilaba mucho Pero ahora, pues sí Es la famosa siesta española Yo no sé por qué Si hay algún español aquí que me lo explique Por qué se hizo algo tan famoso Sobre, referente a España Los españoles que hacen la siesta Ellos, la verdad que no son todos Que no es que quiera decir Que a las 2, 3 de la tarde Todos los españoles estén durmiendo Pues no Conozco algunos que hasta hacen una siesta De 2, 3 horas Y bueno, tal vez estaban muy cansados O tal vez no descansan muy bien por la noche Pero, pues sí Yo he adquirido ese hábito De después de comer Recostarme un ratito Unos 15, 20 minutos Ahí a descansar Un ratito Por lo menos No tanto, la verdad no Porque si yo duermo todo el día Pues ya no duermo nada en la noche, ¿verdad? Pero sí que después de comer Pues te recuestes un ratito También otra costumbre que he adquirido Es que la cena sea muy tarde En México la cena es muy ligera La verdad que no se prepara ningún platillo fuerte ya Solo debe ser una cena ligera Pero acá Uy Acá sí este Hacen un Su cenota Su cena Y la hacen ya muy tarde Son las 9, 10 de la noche Y la gente está cenando Y en México no A las 7 A lo mucho Están cenando Pero algo ligero Y acá no Acá sí es una cena Que llega el olor a la casa De que se está comiendo bien De que están haciendo de cenar bien Y esa es otra de las costumbres Que yo he adquirido Después de... Al principio no Al principio yo igual cenaba ahí Mi yogur con frutas Mis cereales No sé Cualquier cosita No cenaba pesado Pero ahora sí Y no sé por qué No sé por qué Bueno, yo creo que uno se va adaptando Se va acostumbrando Al lugar de donde pues estás residiendo ¿Verdad? Otra costumbre también Que he adoptado Es Poner aceite de oliva Para todo Ahora yo también voy al súper Y compro mi aceite de oliva Extra virgen O mis 5 litros De aceite de oliva Para cocinar Ya hasta sé Cuál es para cocinar Y cuál no Y todo eso En México Casi... Bueno, no se usa el aceite de oliva Para cocinar Solo... Pues creo que se usa más Para uso medicinal Que para cocinar Mi mamá me lo daba para el empacho Me daba para el empacho Aceite de oliva Una cucharada de aceite de oliva Y con eso O también se usa mucho para el pelo O se usa mucho para la piel En México Pero acá Para todo Para todo Y yo también ya me acostumbré Ya me acostumbré a cocinar Con aceite de oliva A ponerle aceite de oliva A las ensaladas A ponerle aceite de oliva A mi pan tostado Aceite de oliva Para todo Otra costumbre también Que he adoptado Es hablar muy alto Bueno No es una costumbre De que De que yo Pues de repente De hablar muy bajito Empiece a hablar muy alto No, sino que ya me acostumbré A escucharlos Ya me acostumbré A de llegar a un bar A una cafetería A una terraza Y que estén ahí A los gritos Que estén los griteríos Como si hubiese un concurso De a ver quién habla más alto O no sé No, yo ya me acostumbré A escuchar todas sus conversaciones Ya me acostumbré Yo también ahí a veces Como que le entro ahí Al desmoder No, la verdad sí Al principio era La verdad algo que Me molestaba mucho Debo de decirlo En el video del choque cultural Se los menciono Era algo que no podía Que no entendía Porque estaban No sé si estaban enojados O si estaban discutiendo No lo entendía Pero ahora sí ya Ya me vale Que hablen Que hablen como quieran La verdad que se escuchen Que se den a entender Como quieran ellos Bueno Pues sí Esa es una costumbre Que he adoptado Otra costumbre también Que he adoptado Es dar dos besos En la mejilla Al principio Pues no entendía Y la gente se quedaba Esperando mi segundo beso Y ya tenía ahí yo Que darlo rápido O quedaba avergonzada Ahora también Cuando voy a México Siempre quiero dar dos besos A ver En México no se le da besos A todo mundo Solo a amigos cercanos Y a familiares cercanos Pero acá en Europa Pues sí es muy común Saludar de besos En España de dos En Francia de tres En Bélgica de tres En algunos países Hasta de cuatro Pero cuando voy a México Sí se me hace muy raro Que pues a veces Me den la mano Nada más Sin recibir ningún besito Por ahí Pero porque acá Este es muy usual Si conoces a alguien Darse dos besos En cada mejilla Y pues bueno Es otra de las costumbres Que he adquirido Aparte de los besos También otra costumbre Es de que me estén tocando No de que al hablar Me estén tocando O que me están abrazando A cada rato Cuando me vean Me abracen Me besen Me apapachen La verdad que Antes no me gustaba Porque yo no conocía A la gente Y decía Pues qué le pasa Por qué me agarra ahí Mi bracito No porque Porque es de estar hablando Y que te estén tocando El brazo Que te estén tocando El hombro De que te estén Tocando la mano De que te abracen mucho También al principio Pues se siente Uno incómodo ¿Verdad? Porque no sabes Cómo reaccionar Pero ya con el paso Del tiempo La verdad que Pues ya te acostumbras Yo ya Si te estén ahí Apapachando Bien Otra costumbre Que he adquirido He adquirido Es que Vestirme como yo quiera Sin que Usar bikini en la playa Sin sentirme criticada Que si se me sale El gordito por acá Que si se me ve La celulitis Que si se me ve Esto por aquí Esto por allá No Acá este Es Uy no sé por qué Acá es muy liberal Que te vistas Como tú quieras A nadie le importa Tú te puedes poner Los trapos que tú quieras Si tú te sientes bien Nadie te va a criticar Nadie se te va Te va a juzgar Ni nadie se va a quedar Mirándote Ni nada Eso también Ya me acostumbré Ya me acostumbré A ver gente en la calle Que vista como Todo de rosa Todo de verde Todo de amarillo O que Se ponga lo que quiera Que pues Me da igual Que antes Cuando yo Vine Cuando llegué acá Casi me sorprendía No podía creerlo Cosas así O O este O en la playa Ver cosas raras Pero Se acostumbra También yo ya me acostumbré Y es parte del proceso Pongo La adaptación Y la integración Y pues eso Ya me puedo vestir Como yo quiera Ponerme lo que yo quiera Sin sentirme criticada Otra cosa también Que he adquirido Y que es muy higiénico A lo que yo Veo Es el uso del bidet Pero eso en general En Europa No solo en España Solo que Pues aquí es donde He estado más tiempo Y es donde me acostumbré A usarlo El bidet Este Les dejo aquí una imagen Para los que no saben Lo que es Pues cuando vas Al aseo Al baño Al tolet Al WC A lo que sea Pues Te limpias Con agua Tus partes Que quedan Sucias No sé cómo decirlo Bueno Algunos Sabrán lo que es el bidet Pues ya me acostumbré A él Y Y pues bueno Yo veo que es muy Higiénico Te sientes limpio No sé cómo tocar Este tema Pero bueno Algunos entenderán Esa es una de las cosas También que me he Acostumbrado Al uso Del bidet Y bueno Pues aquí Hemos llegado Con este video Corto Yo espero Que les haya gustado Mucho Suscríbete A este canal Si es que este contenido Te gusta No te olvides Que tengo Un millón de redes sociales Donde estoy activa También Donde te puedo contestar Si me mandas Un mensajito Que normalmente Siempre los contesto Y si no te contesto Vuelvelo a mandar Para volverlo a leer Porque la verdad Que se me olvida No es porque no quiera Se me olvida Bueno Y también les informo Un corte informativo De que estaré Un poco desaparecida En estos tiempos En este tiempo Porque la verdad Que tengo Muchas cosas que hacer Nada más les puedo decir Eso que estaré Un poco ocupada Andaré un poco desaparecida Pero nada Aquí andaremos Como siempre Aunque sea un video Al mes Dos videos al mes Como sea Bueno Pues aquí me despido Espero que les haya gustado Mucho Cuéntenme Ustedes Si viven en España Que costumbres Han adquirido Que costumbres Se han Olvidado De sus países O no sé Ojalá que Más adelante Les pueda hacer Un video De las similitudes Que hay entre España Y México Que cuando vivimos acá Vemos que no son muchas Que no es este Como irte Como un cambio Tan Tan fuerte Como es el Por ejemplo De irte a México A China O de irte a México A Alemania O de irte a México A no sé A Algún otro país A Egipto Que se yo No es tanto El choque Pero bueno Si hay algunas diferencias Pero aún La familia Española Y mexicana Siguen muy unidas Al paso De estos 200 años De independencia Siguen los rasgos Muy marcados En la historia Nos parecemos mucho Y pues bueno Esa es otra historia Bueno pues Espero que les haya gustado Bye Bye Suscribiros al canal De mi madre Suscribirlos Ay ¡Suscríbete!